Y sabes que no quiero que de mí tú te vayas Cada canción que escucho me trae tantos recuerdos De todo Lo que vivimos Yo no quiero que te vayas Lo que quiero es que comprendas que me haces falta Y terminar No es la solución Tan solo de pensar que ya no volveré a verte Y esa sonrisa tuya está tatuada en mi mente Las cosas no están tan mal Mejor ponte a recordar Tantas cosas que vivimos y hace cenas compartimos Perdimos las peleas resolvimos desde que nos conocimos ¿Qué cambió? ¿Qué nos pasó? Si te vas Si te vas Me pregunta ¿Me amas? ¿Me amas o no? Y pura fe Records Si te vas Si te vas De todo Todo el tiempo Tu silencio no me gusta Quiero hacerte una pregunta ¿Me amas? ¿Me amas o no? ¿Me amas o no? ¿Te vas ¿Qué me amas? ¿Te vas ¿Me amas o no? ¿Me amas su